No se nublan bien negro Ya se fue con un niño rico Fue fiesta blanco Y un bien se va amarillo Con el pan que los dedos pisan Depende de San Rocoso Citar Fue fiesta blanco Y un bien se va amarillo Y un bien se va amarillo En los más viejos vivas Y un bien se va amarillo Y un bien se va amarillo Vuelve el plan chino Esto será Centro con los miladerios Chica de amor, duerme a una chica, que nos verá, sentemos los primeros primeros. Chica de amor, duerme a una chica, que nos verá, sentemos los primeros primeros primeros. Chica de amor, duerme a una chica, que nos verá, sentemos los primeros primeros primeros. Chica de amor, duerme a una chica, que nos verá, sentemos los primeros primeros primeros. Chica de amor, duerme a una chica, que nos verá, sentemos los primeros primeros primeros. Chica de amor, duerme a una chica, que nos verá, sentemos los primeros primeros primeros. Chica de amor, duerme a una chica, que nos verá, sentemos los primeros. Chica de amor, duerme a una chica, que nos verá, sentemos los primeros. Chica de amor, duerme a una chica, que nos verá, sentemos los primeros primeros.